Presenta Decenas de clásicos del club de autos estuvieron en Santo Domingo para efectuar la quinta versión de este encuentro. Maquinarias que son íconos de distintas décadas que estuvieron al alcance del público, que disfrutaron con el diseño y los motores que enmarcan la evolución de la industria automotriz y a su vez representa el ingenio y el estilo para viajar a cualquier rincón del planeta. Los autos están bien mantenidos, todos están andando, se están yendo ahora algunos, muy bonito. Me encuentro súper novedoso, súper choro. Hay unos Chevrolet en el año 55 que me acuerdo perfectamente bien cuando salíamos con mi papá. Hay autos maravillosos, muy bien cuidados, de todas las marcas, de todos los años, muy buena exposición. Hace falta que aparezcan estos clásicos de repente por algunos lugares, así que muy buena iniciativa haberlos presentado aquí en Santo Domingo. Hay un Ford Mustang que me tiene pero loco, yo me encantaría tener uno de esos. Durante la exposición se pudo apreciar convertibles de Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet, entre otros, los cuales se robaron todas las miradas. A su vez los clásicos más populares de los años 30 y los potentes deportivos de la década de los 70. Cuando hubo un gran desarrollo lo autodeportivo en Europa y esté considerado dentro de los modelos que son muy clásicos, digamos. Lo compré hace como 5 años atrás y hice algunas cositas, no mucho, pero estaba muy bueno. No, porque es rico, es cómodo, es convertible, es agradable, es chiquitito, no es más grande. Es cómodo en el fondo, eso es lo rico que tiene. Me fascina, cambia la vida. Uno conoce mucha gente nueva y lógicamente mantener los autos en buen estado también es algo que hay que dedicarle mucho tiempo. La afición por los monoplazas es un motivo de unión familiar como la historia de este Ford Mustang. Yo tengo dos hermanos discapacitados, entonces esto era una forma de engendrar liderazgo y de hacer familia. Entonces así partimos hace 3, 4 años. Nosotros compramos este Mustang, aparte de nosotros, somos familia. Yo junté la plata, traté de hacer un aporte al Mustang y por lo mínimo las maneras de 500 sin precio para el Mustang. El evento se realizó a través de la coordinación entre la Municipalidad de Santo Domingo y Cordesando, que hicieron posible gracias al Club de Automóviles Antiguos de Chile romper con la rutina del verano y ofrecer una actividad para compartir en familia. Nosotros como Municipalidad hemos trabajado arduamente para tener una excelente barrilla programática, actividades principalmente familiares para nuestros vecinos. En ese sentido es que esta exposición de auto antiguo que organiza, cordesando y patrocinia la Municipalidad ha sido una muestra más del trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo del año para tener esta linda exposición, un lindo día de vehículos antiguos donde hay una gran cantidad de participantes y también una gran cantidad de público que ha acudido aquí al sector de la playa a presenciar esta exposición. Bueno, este día nació hace cinco años atrás, esta es la quinta exposición de autos antiguos que hacemos, dado que aquí en Santo Domingo hay varios socios del Club de Automóviles Antiguos de Chile y por otro lado está tan cerca de Santiago en una carretera muy expedita, no hay grandes cuestas y la verdad es que es un paseo que se puede hacer perfectamente por el día. Ahora ya se ha ido formando una tradición, cada vez tenemos más público, más autos participando, esperamos que este evento se repita muchos años más y pase a ser un evento tradicional del balneario durante el verano. Entre los asistentes se encontraba la diputada electa María José Hoffman, que junto a sus hijos compartió con la comunidad de esta jornada. Ha sido una feria muy bonita, quiero felicitar a la Municipalidad de Santo Domingo, especialmente a su alcalde por esta iniciativa, porque ha sido una mañana bonita, han habido autos maravillosos y estas son el tipo de actividades que engrandecen a la comuna de Santo Domingo, que hacen recordar lo entretenido que es pasar el verano acá y sobre todo en familia como hemos venido nosotros. Así que felicitaciones, una actividad muy bonita. De esta manera la playa sur de Santo Domingo fue escenario y una exposición impecable, durante la cual los espectadores se llevaron un agradable recuerdo de sus bolidos favoritos, donde disfrutaron grandes y chicos.